Funcionarios de la institución están visitando Casa por Carza, ofreciendo diversos trámites institucionales, entre los que se encuentran cédulas de identidad y certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción. Estas giras forman parte del trabajo que permanente existe en la institución en aras de facilitar al usuario el acceso a sus servicios. Otros servicios que están brindando los funcionarios son reconocimientos o declaraciones de nacimiento, legitimaciones, solicitudes de negativos de las fotografías de algún familiar fallecido, declaraciones para naturalizados y o cursos, entre otros. Hasta el 18 de mayo, el Tribunal Supremo de Elecciones estará visitando específicamente los poblados de Pérez de León en lo que concierne a San Juan Bosco y Concepción, pertenecientes al distrito de Daniel Flores, Aguabuenas y El Socorro del distrito de Platanares, Tambor Santiago, Cristo Rey y San Jerónimo del distrito de San Pedro, Herradura del distrito de Rivas y Río Quebradas arriba del distrito de Páramo. También los funcionarios visitarán el poblado de Coroncillo de Volcán de Buenos Aires. ¡Gracias!